Mira lo que es esta increíble animación donde se puede ver a Cody surfeando entre las olas, allí. Dreamworks ha hecho un trabajo genial de animación. ¿Y cuál sería el desafío si tú tendrías que hacer esta escena? Hoy lo veremos aquí en el Club de la Animación, también viendo al último campeón de surf. Antes que nada te cuento una pequeña historia. Estaba en el 2019 viendo la Copa América, viendo ahí los partidos de fútbol, y mi hijo me dice, vamos a ver el campeonato mundial de surf, vamos, vamos a Sacuarema. Allí fuimos, era increíble el estadio, la gente estaba como enfervorizada y había alguien que estaba haciendo maravilla arriba de las olas. Ese señor se llamaba Felipe Toledo. Este surfista brasileño es increíble lo que hace, la movilidad que tiene y todo, realmente me sorprendió. Desde ahí en adelante me hice realmente fan y seguidor de Felipe Toledo. Hasta que en el día de hoy se proclamó campeón del mundo de surf. Por fin lo logró y podemos aprender mucho de Felipe mirando y observando atentamente cómo son sus movimientos. Él tiene una particularidad única y esto lo podemos aplicar a cualquier tipo de animación, el estudiar a alguien que es un gran genio en lo que hace. Vamos a ver un poco. Como puedes ver, Felipe es uno de los surfistas más rápidos del mundo y su técnica tiene mucho que ver con todo lo que es el trabajo que comienza en la cabeza, que es muy bueno esto cuando estás haciendo animación de personajes, saber qué parte del cuerpo dirige el movimiento. Presta atención, en el caso de él, quien comienza el movimiento es la cabeza. Él mira, observa hacia dónde va a hacer el giro y luego comienza la rotación, que comienza en la parte superior y todo eso se transfiere hacia las caderas y luego hacia los pies que hacen girar la tabla. Es maravilloso poder observar a esto. También en un campeonato de surf, todas estas cosas, estas diferencias, hacen la gran diferencia en lo que es el trabajo. Ahora, si tuviéramos que animar personajes 3D, tendríamos que hacer un surfista, como en el caso de Cody. ¿Qué es lo que tú harías? Evidentemente, si tú haces surf, será de mucha ayuda para poder plantearte cómo animar a este personaje. Pero puedes tomar elementos de Felipe Toledo y utilizarlos para la animación de Cody. Y una de las ventajas que tenemos los animadores 3D es que no solo podemos tomar de un surfista. ¿Por qué no tomar algún aspecto de cómo da vueltas en el aire Italo Ferreira, por ejemplo? ¿O alguna otra característica de otro gran surfista a nivel mundial? Todo esto contribuye a crear animación de excelente calidad. Y te comento ahora cuáles son los pasos para crear animación. Primero, la observación. Observa videos mucho, analiza, estudia el movimiento casi fotograma a fotograma. Capta las poses principales, tomando en cuenta los movimientos máximos a veces, por ejemplo, de las caderas, de los pies si hubiera, o también de las partes altas del cuerpo o de la cabeza. Sigue y traza los arcos de movimiento que tiene la nariz para estudiar también cómo el movimiento describe buenos arcos. Luego pasa a bocetar. Pequeños bocetitos, dibujos pequeños, son de mucha ayuda y hacen de guía para esto. Si tienes que agregarle exageración a los movimientos, hazlo. Porque esto no es acción en vivo, esto es animación. Entonces, cuando tú miras Surf Up, esas películas donde los surfistas son pingüinos y todo lo demás, hay que darle un toque especial. Además, el cuerpo de este personaje difiere de lo que es un surfista tradicional. Entonces, busca variantes. Exagera lo que es natural para hacerlo más interesante visualmente. Ahora, estás en la etapa donde ya tienes la planificación. Sigue el momento de ir al programa 3D y plantear las poses principales. En el caso de una animación que es muy física, que tiene mucha fisicalidad, mucho movimiento, es bueno conocer la mecánica del movimiento, pero el método que deberíamos utilizar es animar hacia adelante. Straight ahead. Es uno de los principios de animación, ¿no? El pose a pose, animar con poses o animar hacia adelante. Entonces, lo que te propongo es hacer un método straight ahead, hacia adelante de animación. Cada dos o tres fotogramas ir creando poses de tu personaje. Y que vayan llevando el movimiento, que fluyan. Hay que buscar ese fluir de movimientos que hace que la animación sea natural. Una vez que tienes eso, bueno, es bueno pasar a splines. Las splines son las curvas que utilizamos en animación, en el editor de curvas. Todos los programas 3D, Blender, Maya, 3D Max, todos utilizan ese mismo formato de trabajo en las curvas para pasar a splines. Ahí puedes ajustar el timing, otro de los principios de animación que hemos visto. Tienes que ajustar el tiempo de la animación. A veces hay acciones que te pueden quedar un poquito más lentas, o que se sienten que están por debajo del agua, cuando deberían estar por encima del agua, ¿no? Sentiendo la gravedad y todo. Bueno, ese trabajo hay que hacerlo a través del timing, ajuste de tiempos. Hay que trabajar también con la acción superpuesta. O sea, que cuando el personaje realiza un movimiento, piensa, por ejemplo, qué llega primero, qué llega después, y todo eso, cómo confluye en la finalización del movimiento. Asimismo, ten presente desde entrada un buen staging de la toma. ¿Qué es el staging? El staging es buscar un buen ángulo de cámara para mostrar la acción. En el caso de Surf Up de esta película, te voy a contar algo que está genial. Esta película se hizo con cámara en vivo. O sea, se tomó a un camarógrafo, se le puso una cámara e iba filmando la animación que ya estaba hecha. O sea, se capturó el movimiento del camarógrafo moviéndose. Entonces es muy natural los movimientos de cámara. La idea es crear un documental, algo que se sienta vivo, y la cámara en movimiento es parte de ello. Así que el staging, en este caso, utilizando cámaras en movimiento natural, es muy interesante. El control del staging a veces es más difícil en este tipo de animación, donde la cámara se mueve mucho. Pero es una característica que luce muy bien en esta película. Como puedes ver, se puede aprender mucho de un campeón de surf, y por qué no, de tus propios movimientos. Analiza las acciones, ten todo esto muy presente para cuando vayas a crear animación de calidad. Recuerda, si quieres dar un paso más en lo que es tu animación, puedes hacer el diplomado de Animation Gym. Un año intensivo donde animadores profesionales de grandes estudios guían tu trabajo paso a paso. Es un año para graduarte como animador profesional 3D. Te invito, en Animation Gym están los cursos, y por supuesto, sígueme aquí, en el Club de la Animación. Te dejo otros videos para aquí, para que puedas ver, seguirnos, y darnos un like, y comentar. Todo lo vas a encontrar en la descripción de este video. Nos vemos hacia el infinito y más allá.